Un contorno de ojos más que especial, solo con verlo será ahora a primera vista, pero cuando lo pruebes será flechazo instantáneo. Un lujoso contorno orgánico para tus ojos de un color azul pitufo, acompañado de un aplicador muy especial, una piedra de jade. Toda una novedad, el regalo perfecto para tus ojos y para tu mirada. Sus ingredientes botánicos activos son la espirulina, que precisamente son unas algas verdes azules, que es lo que le da ese color tan especial. Son muy ricas en proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos. Luego, Kadaku Plum, que es una poderosa fruta que la encontramos de forma silvestre en el norte de Australia. Contiene la fuente de vitamina C más alta del mundo. Completado todo con ácido hialurónico y aloe vera calmante. ¿Qué conseguimos con este contorno de ojos? Conseguimos eliminar los círculos oscuros y las bolsas en cuestión de días, muy poco tiempo. Mejora la luminosidad para una mirada bien alegre. Revierte las arrugas y las líneas de expresión. Hidrata y rellena la zona de alrededor de tus ojos y calma y desinflama tus ojeras. ¿Y la piedra de jade? ¿Para qué la queremos? ¿Para qué la necesitamos? Pues esto nos transmite un efecto de frío que ayuda a tonificar y tensar y aumentar la elasticidad de la piel, para conseguir una mirada bien tersa. Su masaje también ayuda a aumentar la circulación sanguínea, dando vida así a tu piel y evitando las inflamaciones. Y además, también es imprescindible para reducir la hinchazón de manera inmediata. Te encantará usar el rodillo de jade para deslizarse sobre tus ojos mientras disfrutas de este contorno.